¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora María del Carmen Jiménez Reyes. Ella es médico cirujano y especialista en radiología e imagen por el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Actualmente es jefa del Departamento de Imagenología del Hospital General de Zona Número 32, doctor Mario Madrazo Navarro del IMSS, aquí en la Ciudad de México. Doctora Jiménez, bienvenida. Le deseo los micrófonos para iniciar con la sesión. Muchas gracias, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar con ustedes y de darles nuestra experiencia con esta nueva enfermedad que estamos todos batallando contra este virus, que incluso a mí ya me tocó estar enferma. Les comparto... listo, ya se ve mi pantallita, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Ya se ve, doctora. Ok. Bueno, pues dentro de todo esto me interesa mucho compartirles sobre cuál es la correlación fisiopatológica por imagen de esta enfermedad. Al final creo que nos vamos haciendo expertos todos al ver imágenes y ver imágenes siempre de una enfermedad nueva, como sucedió cuando la influenza, que ya de ver tantas imágenes todos decíamos desde la placa, esto es una influenza. Igual creo que está sucediendo con el COVID, todos ya lo vemos y sabemos que es un COVID por una placa. sin embargo, es importante retomar la fisiopatología, por qué pasan esas imágenes y por qué la podemos detectar desde etapas tempranas, que es lo que más trabajo cuesta, o muchas veces en pacientes que son asintomáticos y aún así llegan a tener patología en su placa de tórax. Bueno, un poquito de las generalidades, pues qué es lo que pasa con este virus del COVID. Actúa a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, ya que es el potencial receptor de este virus del SARS y es un regulador negativo del sistema reina angiotensina, lo que afecta la vascularidad de todos los vasos, principalmente en los pulmones y riñones, por lo que este virus induce el daño pulmonar, y contribuye al daño albular difuso. ¿Por qué es importante esto? Pues porque de ahí es de donde se despliega toda la patología que vemos por imagen de esta patología. ¿Por qué la importancia de saber todo esto? Porque finalmente es un virus, se caracteriza igual que todas las neumonías virales, o en este caso, lo que nosotros llamamos neumonía intersticial o enfermedad pulmonar intersticial temprana, que son hallazgos a nivel del tejido de sostén del pulmón. ¿Cómo se va a manifestar principalmente? Pues por infiltrados o fibrosis, que afecta a los linfáticos, a las venas, al tejido conjuntivo, y esto desencadena un engrosamiento septal. Que a nivel de todo ese tejido de sostén, ahorita les voy a explicar en las imágenes cómo se ve ese engrosamiento septal, que nos da diferentes imágenes, ese engrosamiento puede ser liso, reticular, irregular, nodular, y a través de esas pequeñas imágenes que nosotros vamos viendo, sobre todo en la radiografía de tórax, que es lo que tenemos más al alcance en la mayoría de las clínicas, es lo que nos da la traducción de que pueda ser o no un paciente con COVID, o con este virus del SARS. Y lo que más típicamente vemos, pues son consolidaciones difusas del espacio aéreo, que estas son traducidas por el edema hemorrágico que se da en los espacios alveolares, probablemente por trombosis de capilares alveolares, que esto lo han estudiado mucho, que ya han hecho incluso estudios histopatológicos, donde nos dicen que se da esa trombosis a través de los capilares del alveolo. ¿Cuál es nuestro estudio más específico y más accesible para el COVID? Pues una rayos X simple de tórax. Es el más accesible, el más económico, se ven imágenes, aunque no es el estudio más sensible. El estudio más sensible para nosotros es la tomografía, porque podemos ver hallazgos precoces, que no se ven en los rayos X, en los pacientes asintomáticos. Pero, sin embargo, en los rayos X, si ustedes tienen a un radiólogo en sus unidades, les pueden ayudar a detectar muchas de esas imágenes que al inicio se dan, y tratar de evitar la contagiosidad. Porque tenemos un periodo, una ventana que nos han hablado desde 2 hasta 14 días de infectocontagiosidad, y a veces esas placas son importantes, valorarlas para determinar que el paciente no siga contagiando a la población. Porque incluso ya hemos visto muchísimas PCR que salen negativas, con falsos negativos. Y pues nuestro principal hallazgo serían las consolidaciones aéreas multifocales. Predominantemente en los lóbulos inferiores, siempre van a ser bilaterales, y en un 80% van a ser de involucro periférico, aunque también hemos visto muchos pacientes jóvenes nosotros, con las consolidaciones aéreas centrales. La tomografía computada, como yo les decía, es nuestro estudio con mayor especificidad y mayor sensibilidad para esta patología. Y obviamente nos va a aclarar los datos de una radiografía de tórax. Vamos a ver lo que ya conocemos como imágenes en vidrio despulido, las consolidaciones aéreas, y los patrones reticulares múltiples que pueden existir por esta enfermedad intersticial. Como hallazgos menos comunes, encontramos cavitaciones, derrame pleural y linfadenopatías. Y aunque no son comunes, sí los hemos llegado a ver en los pacientes. Y eso en un 5% lo llegamos a ver, sobre todo el derrame pleural. Y nos hace un poco o un tanto más difícil el diagnóstico, ya que es uno de nuestros diagnósticos diferenciales, el que un paciente tenga derrame pleural. Normalmente las neumonías por virus dan muy baja especificidad para un derrame pleural. Y bueno, lo que les decía, los parches multifocales, la consolidación bilateral que se acompaña con imágenes en vidrio despulido. ¿Qué es lo que pasa a nivel de nuestro pulmón? Normalmente esos virus siempre van a atacar en forma de una bronquitis necrotizante, con un daño al velar difuso, por lo que todos esos alveolos terminales se van a rellenar con sangre, con fibrina y con macrófagos. Y eso es lo que nos va a dar que haya un trasudado. Y ese trasudado va a dar una invasión del epitelio respiratorio y de las paredes bronquiales. Y de ahí extendiendo todo ese infiltrado que se disemina por todo ese tejido de sostén, dando esa patología atípica en las neumonías por COVID. Por eso le llamamos neumonía atípica por COVID, porque se extiende a través de ese tejido septal por el edema que hay en esa invasión de los virus. Para hablarles un poquito más, bueno, pues una radiografía normal, todos la hemos visto, sabemos que en una radiografía normal, la radiolucidez que se da en los campos pulmonares en la expiración, pues todo lo vemos negrito, bonito, vemos nuestros vasos, nuestras arterias, los bronquios, que son esos tubitos radiolúcidos que también se ven un mediastino de tamaño normal. Y de eso creo que nadie tenemos problema. Les decía, les digo yo a mis alumnos siempre cuando les doy radiología, si aprenden que es una imagen normal, siempre van a saber cuando un paciente tiene patología, porque si no la ven como siempre en lo común, los cambios de densidades, entonces siempre ese paciente va a tener algo. Bueno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en una radiografía con un paciente COVID? Bueno, cuando empieza a haber ese engrosamiento septal, esta imagen, aunque se ve la radiolucidez de los campos pulmonares y ustedes ven los espacios intercostales están disminuidos, esa radiolucidez se ve menor, de nuestra escala de negro a gris ya se ve más con tendencia hacia lo gris claro. Y estas líneas que yo les señalo, estas líneas horizontales que se van hacia la periferia, esas líneas son lo que les llamamos líneas B de Kerley, que es el engrosamiento septal. Ese engrosamiento septal se da en estos pacientes por el edema que yo les decía. Cuando ya todos esos alveolos están rellenos, el edema se empieza a extender hacia el tejido de sostén y por eso este tejido se hace fibrótico, los septos, y empiezan a ver estas líneas horizontales hacia la periferia de los bronquios. Por eso les amplié sobre esta radiografía cómo se ven las líneas B de Kerley. Y son hallazgos muy tenues, pero todo esto es sugestivo de una neumonía o de un patrón intersticial difuso, lo que yo les decía que genera el virus en estos pacientes. Esta radiografía es de otro paciente, ya con los datos sintomáticos del COVID. Se ve cómo hay una radiopacidad hacia la periferia mal definida, son bordes mal definidos, confluentes, y aquí en la magnificación se ve cómo hay tubos o áreas radiolúcidas dentro de esta radiopacidad. Es a lo que le llamamos broncograma aéreo. Cuando hay esa consolidación, una imagen mal definida que vemos hacia la periferia que confluye y tiene broncograma aéreo, es decir, el aire de esos bronquios que están tapados en lo más distal, es a lo que le llamamos nosotros consolidación por medio de la imagen. Y además, si ven, se están haciendo otras consolidaciones más pequeñas, centrales, y del lado contralateral, que hay una disminución de la radiolucidez hacia la parte periférica. Esto es, esta disminución de la radiolucidez es lo que normalmente nosotros definiríamos en una tomografía como vidrio despulido. En otra imagen que les pongo, aquí la radiolucidez se ve normal, vuelven a ver la disminución de los espacios intercostales por la poca inspiración que tienen los pacientes. Y en esta magnificación se ven estos nódulos. Estos nódulos que son las áreas de confluencia que se van a, las áreas de consolidación que se van a hacer en todo este paciente, que ya empiezan. Son imágenes radiopacas, mal definidas, bilaterales, pero que a simple vista, a lo mejor dice uno, pues están muy borrositas, no se ven, pero sí se aprecian cuando uno hace magnificación. Afortunadamente, muchos de los hospitales ya tienen visor, unos no, pero la radiografía y cuando nosotros empezamos a ver todas estas, cuando las vemos con lupa, porque hay quienes usan mucho la lupa, van a ver algunos radiólogos que aún no, que sobre todo que son de la antigua escuela donde no usan todos estos sistemas digitales, se usa la lupa para ver sobre todo estos patrones nodulares en los pulmones y que nos da un patrón atípico lo que algunas veces hemos visto como patrón miliar que son nódulos pequeños. Bueno, se podría traducir aquí en esta imagen también que son nódulos, unos muy pequeños, pero otros sí más grandes, que son traducción de todo ese edema que tenemos de los alveolos que se genera a través de los septos interlobulillares. Esta es otra imagen donde igual si ven los arcos intercostales están horizontalizados, ya no son tan oblicuos, hay una disminución de la radiolucidez y las partes periféricas llaman la atención cómo tienen una disminución de la densidad en toda esta parte. Les disminuye la radiolucidez que se ve normalmente de la aereación pulmonar y eso es lo que nos traduce como el vidrio despulido. Esta es otra imagen donde aquí ya empieza a haber un patrón más marcado sobre la fibrosis y ven esas líneas B de Kerley y ya se hacen más largas hasta la parte central del tórax que son todas estas líneas, esta, esta, estas líneas, más aparte todos estos pequeños nódulos, todos esos nódulos que son el edema centrolobulillar que hay en esos bronquios y que se llenan de detritus, macrófagos, fibrina, por eso se hacen tan densos y se ven como nódulos en nuestra placa de tórax. Además de toda la disminución de esa densidad que vemos en los pulmones, ¿no? Ya no se ve una radiografía tan bonita ni grita ahí. Esta es otra imagen de tórax que les quiero mostrar, bueno, esta sí ya está más avanzada y a todo el que la vea me dice eso definitivamente ya es un COVID pero esto ya es un patrón intersticial ya bien definido donde el engrosamiento septal ya está más marcado. todas estas líneas que hay dentro de la consolidación que son líneas mal definidas, irregulares, que no tienen una forma regular, es lo que se le llama como fibrosis intersticial que si ven aquí se ve como áreas de irregulares, mal definidas como lo que le si fueran huellas huellas que va dejando porque esas paredes están engrosadas y sin embargo el bronquio central está radiolúcido pero toda la pared está tan edematizada que se ve blanco, se ve irregular, no tiene una forma específica ese fulmón. En la magnificación pues se ve un poco difuso pero si la vemos en la placa simple todavía se alcanza que se van formando sin un patrón previo. Esto a veces lo han llegado a denotar como patrón en panal de abeja, esto no es un panal de abeja, el panal de abeja es una fibrosis crónica donde las paredes son delgadas pero si en estas ven pareciera que es un panal de abeja pero con paredes muy gruesas por eso no me gusta llamarlo así y además tiene otra acepción del panal de abeja por lo que no usamos aquí esa esa aseveración y además que en toda la periferia de este tórax hay imágenes la radiolucidez del tórax se disminuye ya más bien se ve radio opaca y ni siquiera se alcanza a definir bien la forma de nuestro hemitorax completo porque la pleura no nos está dando una una densidad normal que nos limite bien nuestro tórax esta es otra placa igual con lo que les decía que esa fibrosis empieza a aumentar en todo ese tejido y se ve totalmente el radio opaco en nuestro pulmón pero con todas esas líneas irregulares que no nos da un patrón específico son líneas 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 que son sobre todo el engrosamiento septal del epitelio de sostén de ese pulmón que está ocupado por líquido y fibrina estas son igual imágenes confluentes son las consolidaciones aéreas con el broncograma aéreo en el centro lo que nos da la imagen de consolidación o neumonía por virus y en la tomografía pues vemos estas imágenes el vidrio despulido ¿a qué le llamamos el vidrio despulido? bueno es este aumento borroso de la atenuación de nuestro tórax que donde se alcanzan a ver los vasos si ven estos son los vasos sanguíneos y dentro de este aumento de densidad alcanzamos a ver todavía estos vasos eso es a lo que se le llama vidrio despulido que hay edema del tejido de sostén sin embargo vemos los vasos porque finalmente la ocupación aérea todavía están aereados esos pulmones solo que hay un poco de líquido dentro de ese tejido alveolar ah eso esa es la traducción clínica del del vidrio despulido denme un segundito se me va a acabar mi batería me voy a conectar esta es otra imagen de de COVID que igual es el vidrio despulido si ven es el aumento de esta atenuación y si alcanzan a ver en el centro estos vasos sanguíneos este este más el espacio aéreo que son estos puntitos que son los bronquios eso es a lo que nosotros le llamamos vidrio despulido el aumento de la atenuación pero siempre vamos a ver las estructuras normales de ese pulmón a diferencia de estos que ya son consolidaciones que se ve solo el aumento de la densidad se ve nuestro pulmón la densidad aumenta se ve muy blanquito y ya no vemos los vasos como aquí que todavía esta área es vidrio despulido se ven los vasos y en esta área no solo se ve el broncograma aéreo que son estos los bronquios que están dentro de esa área consolidada que es el área consolidada bueno es todo el tejido pulmonar colapsado lleno de líquido de detritus de sangre de fibrina y este tejido estas imágenes tubulares aéreas pues son los bronquios más proximales que están dilatados porque el aire ya no pasa a lo más distal entonces diferencia aquí aquí se ve muy clara la diferencia entre el vidrio despulido donde si se alcanzan a ver las estructuras que son vasos y bronquios y mi consolidación que es esta área en donde yo no distingo vasos ni bronquios la diferencia de esto y además la densidad es más elevada esta es otra imagen donde les quería mostrar me preguntan mucho que cuál es el porque les mencionan mucho en la en en el internet y en en alguna otra literatura sobre qué es el signo del halo inverso este es el signo del halo inverso una área que está que presenta hipoventilación y y poca y poco riego sanguíneo que dentro de un área completa de vidrio despulido aunada a un área de condensación que es esta mi área de condensación y esta mi área de vidrio despulido se ve un pulmón con una densidad normal es decir es una condensación que sin embargo por disminución de esa ventilación nos da esta imagen característica sobre todo en estos en virus en neumonías por virus y esto se le llama el halo inverso esta imagen de este pedacito de pulmón conservado que finalmente está con edema porque se ven estas imágenes aéreas con el engrosamiento de los septos y nódulos pequeños en el centro de esos bronquios eso es a lo que le llaman un halo invertido que aquí se ven aquí es la magnificación de esta imagen pero está rodeado de vidrio despulido y siempre va a tener un área libre ya sea hacia la pleura o hacia la parte del pulmón consolidada lo que le llaman también hay quienes le han llamado el signo del atolón que le llaman como si fuera una isla esa es la imagen de la característica del halo inverso esta es otra imagen con un patrón reticular este paciente ya tiene una patología ya de casi 22 días pero que continúa con el proceso infeccioso si ven las imágenes de consolidación aéreas redondas difusas en todo el parenquima las que les decía una son la mayoría de las veces son periféricas pero nosotros hemos visto en pacientes jóvenes muchas centrales que son esta 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 y aquí pues esta imagen porque está unado esto a derrame pleural lo que yo les decía es inusual ver un derrame pleural en un paciente con neumonía por virus y en este caso lo tuvimos tiene este paciente derrame pleural además además de la asociación que tiene con todo este tejido de sostén que es el engruzamiento que les decía yo de los septos normalmente esos septos no se ven y aquí como tienen líquido pues vemos vemos todo esto mal definido irregular que es lo que también le llaman en el crazy paving que todo ese tejido septal se engruesa y nos da una imagen mal definida como de empedrado pero irregular si ven ese líquido normalmente no debería de estar pero es líquido que está entre los septos aunado al tejido de sostén es la placa del mismo paciente y bueno ahora les voy a comentar sobre algunos casos que hemos visto nosotros y sobre cómo hay pacientes que tienen sintomatología difusa pero han tenido sus pruebas positivas e incluso han iniciado con estudios normales y se van exacerbando ese daño alveolar que tienen los pacientes con el paso de los días bueno este primer caso es de un masculino de 46 años lo único que tenía era astenia adinamia no tiene crónico degenerativos su única patología que nos orienta que se pudiera exacerbar su cuadro es que tenía un peso de 150 kilos si ven esta placa es una placa normal totalmente normal para ese paciente y su tomografía la densidad es normal los vasos sanguíneos se ven normales y solo se ve esta pequeña área de vidrio despulido que ni siquiera es periférica es un área central por debajo del hilo y el paciente no tenía nada salió con prueba negativa lo dimos como patología sospechosa de COVID y a los nueve días después del tratamiento que fue confinamiento en su casa le dieron hidroxicloroquina y acitromicina como protocolo regresa el paciente con una insuficiencia respiratoria llegó saturando al 80% y regresa con estas imágenes periféricas bilaterales algunas en vidrio despulido otras ya son consolidaciones lo que yo les decía el vidrio despulido pues son estas imágenes donde todavía vemos vasos sanguíneos en el centro y estas ya son consolidaciones porque esos vasos sanguíneos ya no se observan no llegó así el paciente y pensando en que él ya tenía una buena evolución por tener esta placa simple cuando a los nueve días llegó con esto afortunadamente lo único que necesitó fue oxigenoterapia mejoró pero a la actualidad van 22 días él continúa con oxigenoterapia y aún no se le ha tomado una placa de control porque no tolera la inspiración es importante que para que nosotros hagamos la tomografía de tórax y nos dé una mejor valoración del intersticio la tomografía que está indicada para estos pacientes es una tomografía helicoidal de alta resolución esa es la tomografía con la técnica específica para ver el infiltrado intersticial la tomografía de alta resolución es la que tiene mayor kilovoltaje mayor miliamperaje y eso es lo que hace que tengamos una mejor resolución en el tamaño del píxel para observar nosotros ese tejido de sostén o el espacio intersticial otro caso es un masculino de 25 años igual sin enfermedades crónico-degenerativas esta es su placa de tórax nunca tuvo fiebre solo anosmia se le toma su placa de tórax está normal la placa se le ve una línea B de Kerley que es esta línea horizontal hasta la periferia fue lo único ese único hallazgo de ese engrosamiento intersticial con una PCR negativa para fin de su incapacidad le hicieron PCR cada semana porque aparecían negativas sus PCR pero seguía con la anosmia y fatiga hasta que se le hizo esta tomografía donde se ve esta imagen en vidrio despulido periférica esta pequeñita imagen de aquí y este engrosamiento de este septo a nivel iliar izquierdo fue con lo que hicimos nada más el diagnóstico de la de la hallazgos típicos de comúnmente reportados por COVID fue lo único se todas todas sus pruebas salieron negativas fueron cuatro PCR negativas seriadas en siete días y lo único que le dio la la el saber que si se había enfermado de COVID porque incluso él quedó pensando que le habíamos diagnosticado mal fue realizarle anticuerpos IgG para verificar que si le había dado COVID pero si ven el hallazgo es muy tenue esta pequeña imagen en vidrio expulido aquí este engrosamiento septal fue lo único que se encontró en esta tomografía y el paciente solo lo diagnosticamos con los anticuerpos bueno otro es un femenino de 42 años estuvo una semana con taquicardia astenia adenamia también tuvo prueba negativa después de 10 días se le realiza una tomografía y se encuentran estas imágenes este en vidrio expulido este pequeño nódulo y esta imagen de consolidación central si ven les digo en los pacientes más jóvenes de menos de 45 años hemos estado encontrando estas consolidaciones centrales o mediales a diferencia de lo que nos marca que siempre por lo regular son consolidaciones periféricas aquí en los pacientes de menos de 45 años hemos encontrado muchas centrales esta es otra imagen en vidrio expulido esta esta es una imagen de consolidación que incluso está empezando a ser un halo inverso si ven aquí todavía hay un área de pulmón sanito alrededor de este vidrio expulido después de seis semanas de tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina mejora se eliminan esas imágenes de consolidación queda un poco de vidrio expulido que es el edema residual que hay en las partes más basales y no tuvo mayor problema pero al final les digo son patología son clínicas ambiguas todos estos pacientes no todos presentaron fiebre uno solo a nos ni a la otra taquicardia y eso a veces puede pasarnos desapercibido y el hecho de que los pacientes sigan contagiando y sigan sean tengamos un alto nivel de infectocontagiosidad porque ya finalmente en esta fase tres ya no es específico nada de lo que veíamos de la fiebre y espera que un paciente tenga fiebre tos este catarro nos da patología de da más anosmia o solamente esa paciente que tuvo taquicardia todo el tiempo que a pesar de ser un signo clínico como no tenía algún otro dato no le dieron confinamiento otro caso es un masculino de 61 años un paciente que llega tiene fiebre lo mandan a su casa con paracetamol y su confinamiento 14 días después de los 14 días regresa a su trabajo les dice que tiene disnea progresiva lo mandan con oxígeno un día no mejora regresa al día 15 y esta es su tomografía esta es su tomografía del día 15 haber estado confinado con pocos síntomas y solo el tratamiento con paracetamol donde se ven estas imágenes bilaterales periféricas en vidrio despulido y en todo su mitórax además el aumento de el engrosamiento de todo ese tejido de sostén todo esto y un área de consolidación basal que es esta área con aumento de densidad este broncograma aéreo el paciente se ingresa saturaba al 85% mejoró con el decúbito prono se le dio tocilizumab y se le realiza una nueva tomografía después de los 5 días del control y esas imágenes en vidrio despulido desaparecieron sin embargo quedó la consolidación las áreas de fibrosis disminuyeron también pero quedan bronquiectasias en ese paciente porque todo ese tejido alveolar pues a pesar de que le disminuyó el edema quedó con daño este paciente después de del tosi siguió con aumento del dímero de nuevamente se le vuelve a hacer otra tomografía decidimos hacerla con medio de contraste y le quedó la complicación de tromboembolia pulmonar este es el paciente estas son las arterias pulmonares donde se cortan se cortan esta imagen roma del bronquio inferior izquierdo y esta imagen roma que ya no nos da este bronquio de la arteria superior ni inferior derecha nos habla de que todo eso está trombosado tiene una trombosis pulmonar el paciente después de haber estado 14 días en su casa sin otro tratamiento más que paracetamol porque no tenía alguna otra patología concomitante no tenía crónico degenerativas él se fue a su casa hizo lo que le dijeron paracetamol para tu fiebre y no más y terminó con una tromboembolia pulmonar por eso es importante que creo que valoren a todos sus pacientes aunque los vean con poca sintomatología este solo enviarlos a su casa con paracetamol no creo que si es importante darles un seguimiento pues diario o cada tercer día para ver qué pasa porque este paciente 61 años y quedó ya con esa secuela de la trombosis porque estuvo los 14 días con el paracetamol únicamente otro caso es un masculino de 42 años inicia con fiebre igual lo tratan con paracetamol solo 7 días porque no tiene tos no tiene ni dolor de garganta esta es su tomografía inicial el día que tuvo fiebre una tomografía normal sin infiltrados la densidad del pulmón es normal a los 7 días refiere que no se le quita la fiebre regresa y se ve este aumento de aumento de la densidad del paránquema pulmonar que es el vidrio despulido una pequeña consolidación en el óvulo medio que va empezando estas imágenes de aumento de edema en el tejido reticular por eso se ven estos septos fibrosos como este 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 esta es la pleura no confundirla esto es pleura esto es pleura pero todo este aumento del vidrio despulido pues ya este es el inicio de una consolidación y el tejido de sostén fibrosado lo que les decía que es un patrón intersticial lineal y con nódulos estos nódulos que vemos aquí es el inicio de los septos que se empiezan a engrosar bueno ese paciente afortunadamente tuvo tratamiento también con hidroxicloroquina y mejoró mucho todavía no ha tenido una tomografía de control pero con estas imágenes de haberle ido muy bien se le quitó la fiebre este está en rehabilitación pulmonar y no se ha quejado de patología mayor el paciente no todo esto quiere decir que siempre que encontremos un dato anormal en una en una radiografía en una tomografía vamos a tacharlo de COVID normalmente nosotros no podemos hacer un diagnóstico por imagen de COVID podemos sospecharlo y la clínica nos puede orientar ¿por qué? porque hay diagnósticos diferenciales como en toda patología que pueden ser múltiples patógenos sabemos que estamos todavía con influenza que en los niños puede haber neumonías por parainfluenza por virus incitial respiratorios por adenovirus por citomegalovirus incluso en pacientes inmunocomprometidos puede haber herpes virus o hay otras patologías nuevas como los metaneumovirus coronavirus boca virus que aunque no tenemos imágenes todavía sobre esos pero no podemos descartar otra patología o patologías como neumonías intersticiales que son otras el edema pulmonar cicatrices agudas porque podemos dar falsos positivos y ahorita con esta tendencia que tenemos de depresión que todo mundo estamos preocupados por si nos contagia el vecino el compañero de trabajo o simplemente la angustia de salir de nuestras casas al súper hay mucha gente que el que tú le digas está mal piensan que es COVID y no es COVID esta es una tomografía de una paciente que tiene sitios inversos y ven el corazón está hacia el lado derecho hacia el sí hacia el lado derecho y este es el hígado del lado izquierdo y esta imagen este septo que hay aquí en el óvulo inferior del lado derecho se lo dieron como COVID por engrosamiento de septo lobulillar además de estos septos engrosados no hay imágenes en vidrio despulido es una tomografía completamente normal sin embargo esto orientó a que le dieran un hallazgo compatible con imágenes comúnmente sospechosos como COVID analizando a la paciente se ve una tomografía previa porque ella no tenía ninguna sintomatología le sale una PCR negativa se va a su expediente y dentro de su historia clínica nos dice que ella tuvo una neumonía hace un año una neumonía bacteriana por un choque tuvo aspiración y le condicionó una neumonía por aspiración y esto es una cicatriz de esa neumonía se revisan los estudios previos y esto solo es un septo cicatricial de una neumonía que ella tuvo aquí y bueno al final llega uno también a a dar hallazgos sospechosos sin serlo esta es otra que también nos costó trabajo hacer un diagnóstico diferencial esta paciente es una doctora de 47 años de edad donde convulsiona no se saben sus antecedentes se ingresa se le toma una tomografía como había estado en contacto atendiendo a pacientes COVID pues se le da el diagnóstico de sospechosa de COVID por todo este engrosamiento intersticial que se ve difuso bilateral además con algunas cicatrices ya porque sé que es una cicatriz porque retrae la pleura como en esta parte entonces se le da como COVID positiva crónica seguramente ya haciendo más de 15 días porque ya estaba haciendo esas fibrosis cuando la paciente despierta porque pasó en el hospital no llegaba a su familia no podía hacerse una historia clínica bueno la paciente es epiléptica ha convulsionado ha tenido múltiples internamientos porque a la hora de convulsionar ha llegado a tener aspiraciones ha estado internada cuatro veces por neumonías porque cuando se estresa es doctora y se estresa casi no sucede pues empieza con su epilepsia y ahorita con este proceso del COVID pues se ven estas imágenes irregulares pues todos dijeron es COVID cuando no por eso es que no es importante que no todo lo que veamos lo reportemos específicamente como COVID nosotros no tenemos toda la la verdad al final tiene que ser con clínica importante la otra sus laboratorios la historia clínica sí y bueno esta esta me me interesaba mucho que la vieran por por estas imágenes que sí parecen como si el paciente estuviera haciendo un engrosamiento intersticial o una enfermedad difusa intersticial sin tener nada que ver con el COVID y pues bueno esa es mi presentación les les agradezco mucho no sé si tengan alguna pregunta alguna duda muchas gracias doctora Jiménez como saben los participantes esta es una sesión a micrófono abierto entonces si gustan participar o dejar algún comentario pueden alzar la mano desde su plataforma mientras doctora Jiménez tenemos unas preguntas que hicieron aquí en el chat para usted aquí tenemos una pregunta de Alejandra ella Smith y ella pregunta ¿cómo podemos distinguir una insuficiencia descompensada de un cuadro de COVID-19? la insuficiencia cardíaca descompensada eso por la tomografía lo único que vas a ver en un momento dado es aumento del tamaño de las aurículas de otra forma no lo vas a poder definir si no haces tú una valoración de la FEBI de la fracción de expulsión porque por imagen no lo vas a ver únicamente que te diera un derrame pericárdico en un estado ya muy crítico y que pudieras ver el líquido alrededor de la silueta cardíaca muchas gracias doctora Jiménez tenemos otra pregunta de Gloria Arias ella pregunta ¿cómo diferenciar TB versus COVID? la TB es les decía yo es un hallazgo todo lo que nosotros encontramos en la imagen siempre hay que correlacionarlo con la clínica del paciente la tuberculosis siempre nos va a dar adenoración adenopatías adenopatías ciliares entonces donde sale nuestro hílio pulmonar nuestra arteria nuestro bronquio principal siempre vamos a encontrar adenopatías y el patrón micronodular en la TB va a ser difuso completo en todos los pulmones a diferencia de esta neumonía por virus donde el patrón miliar primero se va a localizar hacia las bases pulmonares y además va a estar aunado a lo que yo te decía ese engrosamiento septal que siempre hay que buscar hacia las partes periféricas porque ese patrón nodular es por el tejido de sostén que les decía yo hay una fibrosis que puede ser nodular reticular o irregular irregular lineal con con múltiples este imágenes hacia todos lados reticular que sigue la forma de nuestro alveolo o los nodulitos que se ven pero siempre casi siempre va a ser hacia las bases y les decía las imágenes por virus normalmente no están asociadas a ni adenopatías ni a derrame pleural muchas gracias doctora nos pregunta Sarai Orozco en qué porcentaje de pacientes con COVID-19 se ve derrame pleural no se ve se ha reportado que las neumonías por virus en la literatura dice que no están asociadas a derrame pleural pero te vuelvo a repetir nosotros sí hemos visto en un 5% de los pacientes derrame pleural y realmente es un derrame paraneumónico en el área donde existe la consolidación esa imagen hiperdensa irregular mal definida con el broncograma aéreo alrededor hay ese pequeño derrame paraneumónico que obviamente con el con el decúbito del paciente pues se va a ir en declive hacia las partes posteriores o inferiores cuando el paciente se levanta pero no está asociado a derrame pleural llega a ver nosotros estamos suponiendo que ese derrame es paraneumónico y solo lo hemos visto en el 5% en el hospital y el hospital es un hospital que estamos ahorita con 100% COVID todos los pacientes son COVID positivos y estamos haciéndole tomografía a una gran cantidad de pacientes y no hemos visto más que 5% con derrame paraneumónico que son derrames muy pequeños muchas gracias doctora Jiménez Manuel Alejandro Barriga pregunta ¿cuáles son los signos radiológicos para diferenciar neumocistis carini en VIH con COVID-19? ok el si hay signos te voy a dejar mi él si me interesaría muy buena pregunta acabamos de tener un paciente con VIH que si pensamos que era neumocistis carini normalmente esos pacientes por neumocistis carini hacen cavernas el neumocistis carini hacen esas cavernas con nódulos intraluminales o nódulos murales de las neumonías hacen unas bronquiectasias importantes se ven a simple vista en la tomografía o sea todo el bronquio dilatado irregular como en forma de rosario también hacen lineales pero hacen esas cavernas con nódulos dentro de las cavernas por el neumocistis carini esos pacientes con VIH y y realmente ¿qué crees? que esos pacientes con VIH hemos tenido algunos y no nos han dado positivos a PCR entonces hasta el hasta el momento seguramente se deben de contagiar por su inmunodepresión pero nos están dando negativos a PCR esos pacientes con VIH sería algo importante no sé si también nos gusta alguien retroalimentar si ellos han tenido pacientes VIH con PCR positivas muchas gracias doctora aquí tenemos otra pregunta de Elizabeth Carrillo que nos pregunta en un paciente asmático ¿cómo se puede realizar el diagnóstico diferencial con COVID-19? es importante un paciente asmático de primera intención debe de tener una espirometría anormal para primero definir qué es un paciente asmático porque hay muchos pacientes ahorita con hiperreacciones bronquiales o con alergias ventilatorias que los dan como asmáticos simplemente por el hecho de utilizar aerosoles y hay muchísimos pacientes así el asma obviamente solo es un aumento de la capacidad pulmonar residual que va a estar o sea el pulmón en la tomografía se va a ver radio opaco negrito lleno de aire es lo único que vamos a ver o la radiografía también se va a ver con aumento de la capacidad residual y no vamos a ver otra cosa los hallazgos por COVID tienen que ser los septos el tejido intersticial aumentado de grosor los pequeños nódulos que esos no los ves en asma y además las consolidaciones aéreas que son espacios aéreos inflamatorios llenos de líquido en el asma esos espacios aéreos no están llenos de líquido muchas gracias doctora Jiménez tenemos otra pregunta de María Isabel García García ella dice en los niños cuyos cuadros suelen ser con manifestaciones clínicas atípicas ¿qué estudios de gabinete pudiera sugerir COVID-19? igual hay que hacerles tomografía la tomografía es nuestro estándar de oro para definir las imágenes sospechosas por COVID-19 y de igual forma ellos también van a presentar un patrón intersticial de neumonía y te digo sobre todo en los niños es algo difícil porque los niños hacen muchas neumonías por influenza y para influenza por virus bronquiolitis y incluso finalmente el SARS nos va a dar patología leve que puede ser patología alta y puede dar bronquiolitis en muchos pacientes hemos visto pacientes con bronquiolitis niños y adultos y puede ser la única patología que la única traducción clínica que tengan del SARS Muchas gracias doctora tenemos otra pregunta de Patricia Ledesma ella pregunta doctora ¿puede haber edema agudo de pulmón sin ninguna sintomatología previa? Para el caso de COVID no para pacientes inmunocomprometidos con artritis reumatoide sí puede haber edema agudo pulmonar sin patología previa muchas gracias doctora Jiménez tenemos otra pregunta considera que un caso sospechoso con PCR negativa necesita una tomografía para el diagnóstico sí definitivamente la tomografía es lo que nos va a dar la mayor sensibilidad para ese incluso hemos detectado pacientes positivos antes de presentar síntomas el que yo les comentaba de 42 años que no había tenido fiebre y salió positivo muchas gracias doctora les recordamos a todos que pueden levantar la mano si alguien quiere hablar o hacer un comentario puede hacerlo con toda la libertad tenemos otra pregunta bueno es un comentario dice en conclusión hay datos radiográficos patognomónicos de COVID-19 o es difícil diferenciarlo no no hay datos patognomónicos les decía yo que es una son hallazgos por una por una neumonía o lo que llamamos nosotros neumonía intersticial o enfermedad pulmonar intersticial difusa neumonitis intersticial inespecífica enfermedad pulmonar intersticial temprana que todas esas acepciones se le dan a esos cambios por el aumento de líquido que hay en esos alveolos y ese dematrazuda hacia el tejido de sostén son hallazgos de esas neumonías virales y no son patognomónicas lo estamos viendo ahorita lo asociamos porque tenemos la pandemia pero no son patognomónicos de COVID de hecho hay clasificaciones que se están usando en algunos países que la sacaron del virrat del cáncer de mama lo que le llaman el virrat que va del 0 al 6 categorías lo están utilizando en algunos países para calificar la tomografía y le llaman corrats y ese corrats tampoco lo están poniendo como positivo para COVID le llaman corrats 0 a una tomografía normal corrats 1 a hallazgos inespecíficos corrats 2 hallazgos que pudieran suponer altamente sospecha de COVID corrats 3 a pacientes que si son compatibles con COVID por imagen corrats 5 les dan altamente sospechosa neumonía por COVID y el corrats 6 que es lo que les dan a los pacientes que tienen una PCR positiva más los hallazgos pero no es que sean específicos de COVID muchas gracias doctora aquí tenemos otra pregunta de José Alfredo López él pregunta ¿qué opina de las imágenes por ultrasonido obtenidas su valor predictivo positivo ante la carencia de TAC? ¿me puedes decir otra vez la pregunta? sí claro ¿qué opina usted de las imágenes por ultrasonido y que si su valor predictivo positivo ante la carencia de TAC? ok el ultrasonido lo único que nos va a identificar son las consolidaciones aéreas lo que podemos ver por el ultrasonido es que haya consolidación o no es decir el líquido en ese espacio y que el pulmón no está aéreado es decir una masa dentro del pulmón o un área que está sin aire es lo que nosotros vamos a ver en el ultrasonido se llama hepatización del pulmón es decir pierde ese aire se colapsa y se ve como una glándula sólida es lo que vemos nosotros cuando hacemos ultrasonido por tal como no es específico lo único que vería yo es si hay consolidaciones o no para mí es más fácil ver una consolidación en una radiografía de tórax entonces no es específico y no se está utilizando muchas gracias doctora aquí tenemos bueno un comentario de muy buena presentación muchas felicidades doctora y nos preguntan en un paciente que presentó neumotórax con antecedente ¿cómo se puede diferenciar con el COVID-19? cuando un paciente llega a tener neumotórax anteriormente y le ponen sello de agua pues obviamente va a quedar una cicatriz esa cicatriz es lo que yo les decía en la en la tomografía las cicatrices siempre van a retraer hacia la pleura y esa esas áreas de cicatrización es lo que hay que definir que ya son antiguas por esa retracción y y no va a tener nada que ver con el COVID-19 porque no es un engrosamiento por edema sino es una área sólida que además va a retraer la pleura esa sería la diferencia Muchas gracias doctora tenemos una última pregunta Sarai Orozco pregunta que si en su experiencia usted recomienda que en pacientes con sintomatología leve o bien que sean COVID-asintomáticos será recomendable realizarle una radiografía de tórax o una tomografía para valorar complicaciones Sí yo sí creo que es importante y lo hemos visto con muchos de esos casos que les presenté es importante que todo el paciente que inicie con síntomas COVID-19 sea sospechoso ya tenga la PCR positiva tengan una por lo menos una radiografía de base de cuando van iniciando la enfermedad para determinar cómo evoluciona su enfermedad ya que si empiezan con síntomas de saturación o la fiebre persiste el tomar un nuevo estudio nos va a dar la pausa para ver si empeora ajá y no ha tenido mejoría clínica ese tratamiento etcétera debe ser importante finalmente las complicaciones que vamos a tener del COVID aún no las tenemos aquí nosotros en México tenemos desde marzo finales de marzo son tres meses en donde para ver las complicaciones que hayan quedado como cavernas o fibrosis en el pulmón pues tendríamos que hacerle al paciente una tomografía a los seis meses de haber tenido la enfermedad gracias a ustedes por la invitación espero que les haya servido de mucho esto y sobre todo que si entendemos la fisiopatología es más fácil entender lo que estamos viendo y la evolución de los pacientes nos vemos then y y le